Gracias por ver el video Sé que hemos terminado pronto Mucho antes de querer empezar Tus héroes se convierten en fantasmas Mañana quizás ya no estarás A veces Doy con gente interminable Y encuentro algún momento Para olvidar Lo duro Fue volver a los inviernos Y no tener a nadie En quien pensar No voy a olvidarme Tan pronto de ti Aunque me cueste la vida Buscando motivos Para seguir Siempre hay alguna salida Nos encontraremos En algún lugar Quizás no sea tan lejano Siempre fuiste y siempre serás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.